Una vez, bueno, Borges escuchaba porque, ¿qué está escuchando? Entonces le dije, le digo, ah, esto es rock, que es la música que está ahora de moda, pero bueno, la voy a sacar. No, 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 no la saqué. Entonces fue muy divertido porque me dijo a mí, en realidad, vamos a hacer una cosa. Eso de feliz cumpleaños me parece una estupidez. En mis cumpleaños vamos a poner The Wall, que es justamente lo que yo estaba escuchando y lo que lo fascinó. Y una vez estábamos en España, en el hotel, en el Palak, y estábamos sentados esperando que vinieran a buscarnos, como dicen correctamente en España, para cenar. Y en eso yo lo veo a Mick Jagger, que avanza. Yo digo, no puedo creer. Claro, Borges no veía. Entonces él se arruiniza, le agarra las manos y le dice, maestro, yo lo adoro, yo le he oído toda su obra, traducción al inglés. Y dice, ¿quién es? Mick Jagger, ¿puedo creer? Y le dice, Borges, ¿usted es Mick Jagger, uno de los roles? Sí, le dice, pero usted conoce mi obra toda, e incluso para mi cumpleaños, es su música la que ponemos y no es Happy Earth. Y no lo podía creer, lloraba. Fue una cosa emocionante. Esto es La Inquietud con Garret Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es escritora, traductora, profesora de literatura, viuda de Jorge Luis Borges y heredera de su obra. Es también presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que esta semana está celebrando el centésimo vigésimo tercer aniversario, el 123 aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, aquel 24 de agosto de 1899. Semana en la que han comenzado los homenajes organizados por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, junto con el Centro Cultural Borges. Es María Kodama quien nos honra con su presencia del otro lado. María, ¿cómo está Garret Edwards? La saluda. Bueno, estoy encantada. Agradezco todos los adjetivos que has dicho sobre mi persona. Pero bueno, creo que es una enorme responsabilidad tener, digamos, la obra de Borges, ¿no? Hacerse cargo de esa obra, que me la haya dejado. Y bueno, el trato de cumplir con él y con lo que él sentía que debía hacer con su obra, lo mejor que puedo. María, ¿qué significa Borges a 123 años de su nacimiento? Bueno, yo siempre festejo el nacimiento de la gente, ¿no? Nunca la partida. Y no sé, porque siento que eso es mejor. Y yo creo que lo importante es ver cómo esa obra que él escribió y a la que dedicó su vida es aceptada, elogiada por todo el mundo, ¿no? Y ha sido traducida a idiomas increíbles también. Que uno nunca pudo imaginar que iban a ser traducidos de esa manera, sus obras. De modo que para mí es, bueno, es emocionante todo eso. Y bueno, y parte de eso es lo que dijo una vez el agente de la obra de Borges hizo una comida y entonces al final de la comida en Nueva York con escritores y periodistas, bueno, dijo que hacía un brindis por mí. Yo le dije, ¿pero por qué? Entonces, ¿y por qué? Y él dijo, porque hay muchos escritores tan importantes como Borges, pero tu obra, lo que vos haces con esa obra, hace sentir a todos que Borges está vivo. Está vivo, que no ha partido. Para mí eso fue una emoción enorme, ¿no? Sí. Le recuerdo con enorme cariño. María, esta semana en la serie de eventos por el 123 aniversario está la presentación, por ejemplo, de Seres Imaginales de Borges, de Fernando Flores Mayo, el 24 de agosto mismo, el Día del Lector y la Lectura, una presentación del Atlas de Borges que rescata lo que fue el proceso de escribir en conjunto usted con él, Atlas, la Jornada Borges con una serie de charlas. ¿Qué es lo primero que recuerda cuando piensa en Atlas, María Kodama? Bueno, recuerdo algo muy interesante. Primero quiero hablar sobre el libro de los seres imaginarios, que vi la representación teatral, que recomiendo a todos los padres, y en la presentación no solamente había padres, sino chicos, sino los padres de los chicos y gente adulta también, y que realmente le digo a Flores Mayo que él tendría que dedicarse a eso, porque es extraordinario el éxito que tuvo entre todo el público, esa presentación de su obra que él escribió, maravillosa. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que lo importante, lo más importante es la lectura, tratar de hacer leer, de leer, porque uno a través de la lectura es como que vive varias vidas. Uno aprende a través de esa lectura el comportamiento de psicópatas, de asesinos seriales, de gente maravillosa. Entonces uno a través de esa lectura, aunque no sea uno ni conozca gente así, es como si a uno le pusieran a resguardo de que cuando uno conozca gente de ese tipo, va a pensar, a este se parece al protagonista de esta novela, atención. Por lo menos para mí fue muy útil. La lengua que tenía que leer con mi padre era las preciosas de los niños que no sabía leer, porque él me enseñaba, y bueno, es lo que hacen con los niños en Japón, a partir de los 3-4 años, empiezan a enseñarles cómo leer, cómo escribir. Creo que para mí eso es importantísimo, que eso se disfruta, para que nuevas generaciones tengan esa misma capacidad de entender el mundo. María, y la llevo por la traducción, porque recién hablaba de las traducciones de Borges, y usted además de ser traductora habla múltiples idiomas y ha disfrutado de muchos autores en su idioma original. ¿Qué es lo más dificultoso cuando se trata de traducir a Borges a otros idiomas? Bueno, yo no sé porque yo no he hecho traducción de Borges a otros idiomas, eso tendría que decirlo cada uno de ellos. Pero yo supongo que Borges tiene que tener conocimiento de la obra y conocimiento de las lecturas que Borges hizo, porque efectivamente Borges en principio él tuvo, según él mismo dice, que entender dos idiomas sin saber qué idiomas. Su abuela inglesa y el de sus padres que eran por sus pinos. y ese doble aprendizaje le sirvió a él para entender el mundo de otra manera. Es decir, el mundo visto por dos mentalidades diferentes que sienten y piensan de una manera diferente. Y que de otra manera también, como a veces comentábamos con Borges, sucedió conmigo. Por un lado, la formación de Japón con mi padre que nació y se educó allí y por otro lado la de que venía al lado de mi madre que eran suizos alemanes y mi abuela que es un día de ingleses, perdón, de españoles y de ingleses. Así que todo eso le da a uno una flexibilidad y un conocimiento del mundo y de la gente totalmente distinto a cuando uno nace digamos con los a través de la nacionalidad en base paciencia supongo. María, en ocasiones usted ha relatado la historia de ese primer cuento de Borges que leyó Las ruinas circulares allí en ese mítico Ficciones. ¿Qué significa hoy en 2022 Las ruinas circulares para María Kodama? Bueno, significa algo maravilloso es decir había un libro en mi casa mi abuela estaba seguramente leyéndolo estaba marcado yo abro y leo nadie me vio desembarcar en la unánime noche yo que había empezado a leer a los cinco años con mi padre dije ¿pero qué es esto? y lógicamente a mí me pasó porque porque a un chico la idea ya de entrar en un mundo en el que además este personaje es otro y cree que es él pero no es otro y va cambiando y al final es nada todo eso toda esa especie de juego hizo que yo sintiera una curiosidad enorme y un ser enorme ante ese cuento supongo que porque era una niña y justamente todo ese juego del personaje ¿no es cierto? ese cambio ese personaje que cree que es él y no es él y no es él hizo que yo sintiera que ese cuento era fundamental y por eso cuando la gente me pregunta bueno ¿cómo puedo hacer para entender? entender es una etapa secundaria lo fundamental es sentir es como en amistad o en el amor primero sentimos me atrae o me atrae y luego entonces al hablar con esa persona nos vamos dando cuenta si corresponde a nuestros intereses o no pero el primer llamado digamos es esa esa atracción que uno siente no sabe por qué y yo creo que lo fundamental y siempre lo digo para la literatura es eso y para cualquier arte es eso y también para las relaciones humanas y eso fue para mí increíble porque un día había pasado ya mucho tiempo y un día estábamos charlando y yo le dije a Borges él me preguntó ¿qué cuento de herida que más me gustaban? y yo le expliqué esto que le cuento ahora a ustedes sobre las ruinas circulares entonces yo nunca me la porque él me miró y me dijo caramba María realmente como los leones nos pertenecemos porque ese cuento yo lo escribí dice cuando me habían no estaba más en la biblioteca nacional no, estaba como periodista y yo lo escribí porque yo salía con mis amigos me habían puesto como inspector de aves y gallinas y no sé qué entonces yo salía con mis amigos trabajaba en la biblioteca Miguel Canet y comía pero lo único que quería era volver a mi casa para poder escribir ese cuento lo escribí en una semana dice y nunca ni antes ni después pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento y yo lloraba porque esa intensidad digamos es lo que yo sentí de niña y que yo no podía entender nada entonces cuando después bueno cuando estudié libros de historia pero en ese momento no y por eso cuando a mí me preguntan yo digo no, no hay que entender hay que sentir después la comprensión intelectual es posterior impresionante lo que nos comparte María Borges ha sido un gran difusor de la filosofía de sus pensadores más notables de todos los periodos filosóficos tenía un pensador o un filósofo que le atrajera que le gustara más que otros alguno al que se viera volviendo con recurrencia a él bueno no a él le gustaba la filosofía y de hecho por ejemplo la biblioteca de Borges si uno la ve la mayor parte bueno la biblioteca fue heredada en la biblioteca de su abuela o sea la mayor parte de los libros están en inglés también por supuesto tienen francés y español pero la mayoría son en inglés porque la biblioteca de su abuela que le heredan pero digamos que a él le interesaba la filosofía pero no como en un autor sino que a él le gustaba ver los distintos periodos y como esas ideas que habían tenido casi un origen común en un principio iban como separándose y dando lugar a un pensamiento que a veces que a veces estaba casi en contradicción con el primer filósofo que habían leído distintos autores entonces a él le interesaba ese mecanismo digamos del pensamiento y de qué manera sería la gente a través de la filosofía del autor María la mantengo en una discusión interesantísima que usted a lo largo de los años le ha tocado en esa tarea tan difícil y compleja como ha sido cuidar de la obra de Borges las discusiones por el derecho de la propiedad intelectual de los 80 a esta parte siente que han cambiado que la tecnología ha facilitado el seguimiento y el poder de la obra que la ha dificultado ¿cómo ve todo eso a lo largo de los años? No, la verdad es que yo no puedo decir porque si yo no manejo las cosas prácticas entonces la obra de Borges la tiene un editor el editor que es el que se ocupa porque yo no soy una persona práctica y yo no sé manejar la vida práctica digamos entonces digamos yo no sirvo para eso y entonces bueno sabiendo para lo que sirvo y para lo que no sirvo entonces decidí delegar eso a una persona que supiera mantener como yo quería como Borges quería que se mande a su obra y yo le tengo que decir a este a la mujer de Tottenham Paz ella la con Andrew Wiley después de con la obra de yo tenía con eso y ella me lo recomendó porque yo le estaba ansioso de poder trabajar con la obra de Borges y se daba cuenta como estaba manejada mal manejada así que tengo que agradecer a Aurora más de eso el universo cultural del rock muy transgresor y antisistema siempre se expresó a favor de la obra y figura de Borges hasta hubo una banda llamada cuentos borgianos en la Argentina y la leyenda cuenta que un adolescente Luis Alberto Spinetta lo visitó en su domicilio para entrevistarlo que Mick Jager el libro de los Rolling Stones un día lo reconoció por la calle en Londres y se arrodilló ante su presencia que Borges era fan de los Beatles que también en varias oportunidades fue al cine para ver Pink Floyd de Wall ¿qué hay de cierto en todo eso que siempre se ha contado sobre Borges María? Sí es muy divertido que resulta que bueno yo escuchaba por supuesto a Masa Duro Rock entonces una vez bueno Borges escuchaba porque ¿qué está escuchando? entonces le dije le digo a estos roques la música que está de moda pero bueno la voy a sacar no, no, no no la saqué entonces fue muy divertido porque me dijo a mí vamos a hacer una cosa eso de feliz cumpleaños me parece una estupidez en mis cumpleaños vamos a poner The Wall que es justamente lo que yo estaba escuchando y lo fascinó y una vez estábamos en España en España en el hotel en el Palad y estábamos sentados esperando que vinieran a buscarnos como dicen correctamente en España para cenar y en eso yo lo veo a Mick Jagger que avanza yo digo no puedo creer claro Borges no veía entonces él se arrodilla le agarra las manos y le dice maestro yo lo adoro yo le he oído toda su obra traducción al inglés y dice ¿quién es? Mick Jagger puedo creer le dice Borges usted es Mick Jagger uno de los roles sí le dice pero usted conoce mi obra toda e incluso para mi cumpleaños es su música la que ponemos si no es no lo podía creer lloraba fue una cosa emocionante y es cierto porque él había en una película que hizo él aparece leyendo un cuento de Borges y detrás de él está el retrato de Borges o sea que una cosa que era real y no inventada en ese momento por él así que bueno sí fue muy linda muy linda historia y muy lindo todo eso grandiosa la anécdota que nos comparte María la conecto porque alguna vez también han hablado y usted ha contado del vínculo de Borges con el cine incluso está la anécdota de cuántas veces fueron a ver Lorenz de Arabia ¿había alguna otra película que también haya visto tanto Borges y haya ido tantas veces al cine para disfrutar? no la que vio de tantas veces sí, sí le gustaba mucho el cine iba pero como Lorenz no pero claro era una película y le gustaban las películas digamos como de guerra de lucha y todo eso y además la como puedo decir la libertad del personaje ¿no? y entonces fue muy divertido porque la veíamos y la veíamos y bueno entonces un día Borges me dice bueno María usted debe estar harta de ver la película le digo no Borges para nada le digo imagínese usted Peter O'Toole es un actor extraordinario y además en la figura de Lorenz le digo realmente es increíble bueno pasaron meses me dice estuve pensando en lo que usted me dijo usted nunca podía enamorarse de Lorenz y dije está loco la película me gusta entonces me dice le digo ah no y por qué porque Lorenz Lorenz era un enano y Peter O'Toole es irlandés seguramente bebe y usted no prueba alcohol en su edad como un enano si ahí en la tercera en el tercer instante de la biblioteca está la biografía abre y ve era un enano pero ahí me cuenta que era celoso porque como yo lo había elogiado a los dos entonces le di cuenta y fue muy divertido porque le di bueno me di cuenta de eso entonces le dije mire Borges usted me conoce ¿no? sabe cómo soy sí digo bueno si algún día sucede porque todo puede suceder yo no esté más enamorada de usted pero como bueno yo no le digo le digo que todo puede suceder yo le prometo algo si yo me enamoro de otra persona antes de tomar un café con esa persona le voy a decir Borges nuestra relación terminó porque he encontrado un neón que lo supera lo siento entonces se queda tranquilo claro como me conocía y sabía que lo que decía era cierto si hubiera encontrado era imposible pero puede ser uno nunca puede decir que nada es posible o imposible ¿no? entonces hubiera sido así yo lo hubiera dicho por supuesto no me gusta la atresión la detesto entonces es la historia ¿no? y después justamente fue muy divertido porque hablando de tradición un día claro yo tenía 16 años y fue una cosa un amigo de mi padre me había llevado a la conferencia algo que estaba y en esa conferencia en la conferencia en los escritores entonces yo quería enseñar pero yo no tengo volumen de voz y además era muy muy tímida a tal extremo que si había tres personas en mi casa invitadas yo me escondía bajo la cama para no saludar y me angustiaba mucho si era terrible y me angustiaba mucho pensar cómo iba a poder yo dar clase si yo no podía hablar claro escapaba de tres personas cómo iba yo a poder hablar delante de 30 alumnos y cuando mi padre me lleva a ver a la conferencia de Borges claro los tímidos se reconocen yo le digo pero más tímido que yo y Borges no tenía voz necesitaba y yo me dije a mí misma si este señor puede yo voy a poder bueno y eso fue la primera como puedo decir me dio a mí él en la vida entonces un día yo iba corriendo por Florida para comprar libros y casi lo tiro al suelo y digo ay perdón yo lo escuché cuando era chica entonces él que por la voz se daba cuenta me dice claro usted es grande ¿en qué trabaja? no, no le digo estoy en cuatro años del bachillerato y pienso estudiar literatura me dice qué bien ¿y por qué quería estudiar literatura? y yo quería estudiar literatura porque quería aprender el griego para leer las tragedias que había leído en traducción pero quería leerlas en el lenguaje original ah le gustan las lenguas antiguas sí y le gustaría estudiar inglesa antiguo entonces yo para hacerme la sabia le digo Shakespeare no mucho más antiguo siglo XVI y VII ah no le digo eso debe ser muy difícil no creo que pueda no yo tampoco lo sé le pregunto si no quiere que lo estudiamos juntos entonces claro le doy el teléfono me lo pide y él empezó a llamar le llamar a mi casa y mi madre loca bueno después pero yo en ese momento no entendía pero qué quiere ese viejo que puede ser más que tu abuelo qué es lo que demonios quiere estudiamos vos estudiarás mi padre separado mi padre mi madre habla con mi padre fin de semana con mi padre y mi padre me dice su madre me dijo no yo le voy a explicar a mí no tiene que explicarme nada a mí no me interesa para nada cuál es la relación que usted tiene con ese escritor es decir para mi padre el viejo que podría ser mi abuelo para mi padre el escritor yo le voy a decir una sola cosa y haga usted lo que quiera usted tiene 16 años toda la vida por delante no haga nada que pueda arruinar toda la vida que usted tiene por delante bueno ahora mi padre me conocía porque si mi padre me hubiera dicho no o como yo con Lolita de Nabokov hubiera ido a tratar de seducirlo entonces como me conoce haga usted lo que quiera lo genial fue divertidísimo bueno hicimos esa relación maravillosa que bueno después de mucho tiempo muchos años se fue convirtiendo o era ya el amor pero el amor de una amistad que luego culminó bueno un amor maravilloso María nos lo íbamos imaginando ahí mientras nos hacía el relato uno se lo representaba en la imagen mental la conecto con otra cuestión que a mí siempre me ha interesado mucho porque la cantidad gigantesca de grandes autores y pensadores que han referido a Borges en su obra y hay uno en particular que es también de mis favoritos hablo de Humberto Eco ese semiótico y novelista italiano que alguna vez terminó reconociendo que uno de los personajes de su novela El nombre de la rosa el del viejo bibliotecario ciego era un homenaje a su admirado Borges esto fue contemporáneo con Borges en vida Borges llegó a enterarse de este homenaje que le había hecho a Humberto Eco Sí, sí, claro sí, sí porque se lo comentaron lógico sí sí se enteró y bueno estaba muy emocionado y bueno muy contento como es natural La llevo por otro lado María ya nos vamos acercando al final de la entrevista y no le vamos a robar muchos más minutos usted siempre ha tenido una gran pasión y dedicación por la fotografía y también se dedicó durante la parte dura de la pandemia a cultivar esa actividad ¿Cómo está la fotografía en María Kodama en el 2022? Bueno a mí la fotografía me encanta porque me permite no sé registrar cosas que además yo lo que hago es siempre por ejemplo con la pandemia este por ejemplo carteles que hay en las paredes o por ejemplo cosas así que no son digamos como comunes o por ejemplo personas y la vez pasada por ejemplo saqué a un hombre que estaba que no pedía pero que revolvía los los tachos así que ahí colgando para tirar las cosas y la mirada de ese hombre me fascinó entonces yo me acerqué pero no no pedía entonces yo me acerqué y le dije perdóneme le digo yo puedo sacarle a usted una foto y él me mira y me dice ¿por qué quiere sacarle una foto? le digo por su mirada así le digo sí sí y tenía una mirada fascinante de una cosa de sensibilidad especialísima y bueno le saqué la foto y esa va a ser quizá la foto del final de la exposición que yo haga sobre la pandemia porque es como la esperanza eso es lo que yo leí en esa mirada sí y conecta bellísimamente María con la última pregunta que se la hacemos absolutamente a todos los entrevistados de este ciclo porque el programa se llama La inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿qué inquieta a María Kodama? Me inquieta saber o mejor dicho darme cuenta hace ya mucho tiempo que la idea del espacio el espacio que no tiene límite el espacio que es infinito entonces yo siempre pensé que eso que no tiene límite que eso que es infinito ese es Dios porque todo lo contiene y si todo lo contiene posiblemente en ese espacio que nosotros no podemos imaginar con límite haya otra digamos como nosotros pero de otra forma como dicen los extraterrestres haya otra forma de vida en algún lugar porque no podemos ser los únicos en ese espacio que no tiene límite para mí ese espacio bueno no sé eso es lo que imagino María le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y le mandamos un fuerte fuerte saludo yo también para ustedes y les agradezco que hayan pensado en mí porque lo he pasado muy lindo muy bien con ustedes teníamos a María Kodama en la semana del 123 aniversario de Jorge Luis Borges aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario esto fue La Inquietud con Garrett Edwards síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar La Inquietud La Inquietud La Inquietud La Inquietud